Un nuevo video, un nuevo ejercicio para que practiquemos y lo trabajemos acá. Puedes ver que tenemos esta integral. Entonces, como siempre, te invito a que pauses el video y que lo analices. Lo intentes resolver también por ti mismo, por ti misma. Y ahorita comparamos y chequeamos a ver por dónde lo hiciste y si efectivamente la respuesta es correcta. Recuerda que puedes derivar el resultado y tienes que darte esto. Así que pausa el video. ¿Listo? Entonces, empecemos. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Chicos, la integral en este caso. Mira que tienes en el denominador un polinomio. Y en el numerador también es un polinomio de un solo término. Se le llama monomio a esto. ¿Qué pasa? Tienes raíz de 3x en el numerador. Y abajo tienes x a la 4 menos x al cuadrado más 1. Si el denominador se pudiera factorizar, tú sabes que ya esto se podría resolver por técnicamente las famosas fracciones parciales. Pero como no se puede factorizar, toca otros caminos alternativos. Ya vimos en videos anteriores y ya vimos en la parte conceptual en donde demostramos algunas integrales. El por qué los polinomios están conectados con la arcotangente, con la arcocosecante, con la arcosecante, bla, bla, bla. Entonces acá, mira que tienes un polinomio de grado 4 y luego tienes el x al cuadrado. Si tú pudieras reescribir el denominador como una suma de cuadrados o una resta de cuadrados, las cosas pueden cambiar. Entonces, por ejemplo, atención. x a la 4, tú puedes decir que x a la 4 es x al cuadrado elevado al cuadrado. Entonces, mira, x al cuadrado elevado al cuadrado menos el x al cuadrado. Mira que básicamente tienes como el mismo término que se está repitiendo. Y de último, faltaría sí o sí, ¿quién iría acá? Pareciera que es el 1, pero es que el 1 no es un trinomio de cuadrados perfecto como para poder completar cuadrados aquí. Entonces, en el fondo, tú dices lo siguiente. Bueno, por así decirlo, imagínate que tuviéramos acá el primero al cuadrado, ¿ok? El primero al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo y tendría que ir el segundo al cuadrado. Vamos a buscar cómo completamos cuadrados. El primero que se está elevando al cuadrado es nuestro x al cuadrado sin ningún problema. Pero mira que el término del medio, que es 2ab, solamente quedó el primero al cuadrado. O sea, el primer término que en este caso es a, que es x al cuadrado, quise decir. Entonces ahí, mira que si en el medio tú tienes algo así, dos veces el primero por el segundo, ¿qué pasa si el segundo es un medio? Observa que el 2 con el 2 se cancelan y sobrevive solamente el x al cuadrado. Significa que b es un medio. Y si b es un medio, lo vamos a completar acá porque sería el 1 medio elevado al cuadrado. Ese sería el trinomio que tú necesitas. ¿Quieres aprender matemáticas gratis? Ingresa ya a epsilonacademy.com y obtén gratis todo el contenido organizado por temas. Power Up! Sube de nivel adquiriendo una suscripción premium. Incluye 40 sesiones en vivo mensuales. Asesoría 24x7 por WhatsApp. Simuladores y actividades para practicar. Y lo mejor, sin publicidad. Ingresa ya a epsilonacademy.com y aprende de una manera diferente. Ya tienes el primero al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y resulta que un medio al cuadrado ahí eso es un cuarto. Entonces, atención. Tendríamos el primer término elevado al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo. No necesitamos escribirlo otra vez como está ahí abajito. Simplemente dejamos acá nuestro x al cuadrado más el segundo al cuadrado que mira que sería un cuarto. Pero entonces ese un cuarto tú lo puedes encontrar. ¿Por qué? Porque ese un cuarto lo puedes sacar del 1. El 1 lo puedes desglosar en una suma de dos números para poder encontrar el un cuarto técnicamente. Conclusión. Nuestra integral quedaría de la siguiente manera. Entonces, observa por favor que aquí para nosotros en el fondo lo que estaríamos haciendo es separando técnicamente ese 1 diciendo que ese 1 mira como lo voy a reescribir un poquito para acá. ¿Ok? Este 1 que está aquí es preferible hacerlo así. Mira. Más un cuarto. ¿Y qué número le sumo yo a un cuarto que me dé el 1 que yo tenía? Pues le tenemos que sumar 3 cuartos. Porque un cuarto más 3 cuartos es 1. Entonces allí técnicamente lo que estamos teniendo es esto. Ese ya sabemos que se puede factorizar porque esto que está aquí ya tú estás consciente que es el primero el primero que es A menos por el signo negativo el término del medio menos B que es el 1 medio. ¿Ok? Todo esto ya estamos teniendo aquí nuestro trinomio. ¿Ok? La factorización del trinomio. El cuadrado de esa diferencia. Si tú desarrollas esto te da esto que está aquí. Entonces ya podríamos cambiar nuestra B y Preciosa Integral sin ningún inconveniente y de esa manera ya tenemos una suma de cuadrados en el denominador. Porque 3 cuartos la idea es convertirlo en un término también que estaría básicamente elevándose al cuadrado. Entonces mira como voy poco a poco para que vayas entendiendo para que sepas cuál es la intención hacia dónde va el proceso por ser polinomio. Tiene que ver con arco tangente de cierta manera o el arco algo. La función inversa de alguna trigonométrica. Y en los videos conceptuales lo trabajamos a fondo. ¿Ok? Entonces mira como nuestra integral básicamente cambia un poquito. La integral para nosotros vamos a colocar el de X de allá arriba como más cercano. ¿Ok? La integral para nosotros muchachos en la parte del denominador pues simplemente lo vamos a cambiar. ¿Ok? Lo vamos a cambiar en este caso por el X al cuadrado menos un medio al cuadrado. Y mira que ese tres cuartos que está allí si es un número elevado al cuadrado que me dé tres cuartos pues técnicamente tiene que ser el raíz de tres sobre dos elevado al cuadrado. Si el raíz de tres sobre dos lo elevas al cuadrado te da tres cuartos. ¿Sí o no? Entonces en ese caso ahí es donde tú dices ok ya estamos teniendo sí o sí en el denominador una suma de cuadrados. Entonces esto conecta con la integral. ¿Ok? Conecta con la integral del arco tangente. Ya te invito a que te invito a que veas el video donde demostramos esa integral con triángulo rectángulo y todo con los catetos absolutamente todo el proceso. Vaya a la parte conceptual para que lo repases. Aquí voy directo. Entonces ¿qué sucede? Técnicamente uno puede decir no, pero ya tengo abajo una suma de términos pero es que mira que arriba tienes una x que está básicamente estorbando. Ah, y en la integral no está esa x. Bueno, tocaría primero hacer un pequeño cambio de variable. Si u es igual a x al cuadrado menos un medio de u sería dos x de x. ¿Sí o no? ¿Qué quiere decir esto? Que tú podrías despejar de x de x si quieres la despejas de x sería de u sobre dos x. ¿Ok? Y la puedes sustituir. En ese caso cuando nosotros sustituimos acá y tenemos nuestro cambio de variable que haría la integral de ¿quién? De raíz de tres x sobre atención a esto sobre u al cuadrado de una vez porque mira que tienes allá x al cuadrado menos un medio que es esto. elevado al cuadrado pues u al cuadrado más este número que está aquí y aquí de x es de u sobre dos x. Pilas con eso. Entonces sería u al cuadrado más raíz de tres sobre dos elevado al cuadrado y de x es para nosotros de u sobre dos veces x. Mira que podemos simplificar la x se fue con la x que bonito. ¿Sí o no? Y el raíz de tres si quieres lo sacas el dos que está aquí dividiendo este dos que está aquí lo puedes colocar aquí afuera es decir raíz de tres sobre este dos afuera de la integral y quedaría uno sobre este término que está acá que eso ya de una vez la integral es la arco tangente por tablas ¿no? Por tablas de integrales. Y ya lo demostramos como te comento en los videos conceptuales. Entonces ahí para nosotros déjame yo encierro esto acá un momentico para ti ahí para nosotros nuestra integral sería el raíz de tres sobre dos que va a quedar por fuera de la integral ¿de quién? De la integral de uno en el numerador que haría un uno y en el denominador u al cuadrado más raíz de tres sobre dos elevado al cuadrado aquí arriba un uno y aquí quedaría un de u. Atención a esto recuerda que por tabla recuerda por favor por tabla si tú tienes la integral de uno sobre en este caso u al cuadrado más a al cuadrado de u esto sería pilas con esto uno sobre a de la arco tangente ¿ok? de u sobre a obviamente le sumamos la constante esto también lo demostramos ya le sumamos la constante pero mira que para nosotros a es raíz de tres sobre dos y básicamente si yo voy a colocar aquí atención como va a quitar si voy a colocar aquí afuera 1 sobre a y a es raíz de tres sobre dos que haría 1 sobre raíz de tres sobre dos que eso es 2 sobre raíz de tres ¿ok? 2 sobre raíz de tres y mira quién está fuera de la integral raíz de tres sobre dos que se van a simplificar entonces vamos a escribir cómo va quedando para nosotros esa integral déjame colocar esto un poquito más hacia allá para que podamos entonces sacar nuestro resultado final y luego devolver el cambio de variable sería el raíz de tres sobre dos que estaba fuera de la integral ¿ok? ahora sería el 1 sobre a observa que lo puedes hacer así 1 sobre raíz de tres sobre dos si quieres por la arco tangente ¿de quién? de u sobre a que sería u sobre raíz de tres sobre dos y a esto le sumamos una constante c si usted quiere lo plantea así pero pero como te acabo de decir este raíz de tres sobre dos que está aquí este raíz de tres sobre dos si aplicas doble c quedaría dos sobre raíz de tres y al final estos dos términos se van a anular ya adiós olvídate de eso y acá quedaría técnicamente dos multiplicando a u sobre raíz de tres que si tú quieres racionalizas te quedaría dos raíz de tres sobre tres por u entonces ya tú ves cómo prefieres escribirlo ¿ok? tú escoges entonces la meta de esto era detectar cómo poco a poco tú podías cambiar la expresión mira cómo vamos a dejarlo así para que puedas detallarlo el polinomio inicial completamos cuadrados para pensar que ese polinomio está relacionado directamente al escribirlo como una suma de cuadrados son la suma de los cuadrados de los catetos de un triángulo rectángulo y allí básicamente está conectado con como son los catetos con la arcotangente entonces en esa ocasión ya automáticamente eso lo explicamos en la parte conceptual vaya si no entendiste que hable ahorita porque hable de catetos y esas cosas con un triángulo rectángulo vaya al video conceptual lo refresca por favor por favor entonces acá técnicamente vamos a reescribir toda la integral que nos quedó ¿ok? entonces para nosotros voy a bajarme aquí un poquitito y voy a hacer zoom in acá el resultado final esto es tabla ¿ok? esto es por tabla y el resultado final de nuestra integral técnicamente sería esta que está aquí vamos a bajar un poco por acá vamos a escribirlo aquí estos dos términos dijimos que se cancelaban y que haría el arco tangente de 2 raíz de 3 sobre 3 racionalizando repito racionalizando que haría 2 raíz de 3 sobre 3 veces el valor de u esto ya lo quitamos acá 2 raíz de 3 sobre 3 que multiplica a u y hay que devolver el cambio variable obviamente porque nosotros no estamos integrando con respecto a u y a esto le sumamos c y el cambio de variable para nosotros recuerda que habíamos dicho que u era ¿quién? x al cuadrado menos un medio míralo allá en la esquina ¿ok? x al cuadrado menos un medio era el valor de u pues entonces devolvemos nuestro cambio de variable y decimos lo siguiente que esto básicamente es el arco tangente de 2 raíz de 3 sobre 3 veces ¿quién? x al cuadrado menos un medio si usted quiere puedes reescribirlo aún más no pasa nada y lo que sí es importante son los signos de agrupación ¿ok? y a esto le sumamos c cerramos nuestro ejercicio buscando la expresión inicial que estábamos integrando porque lo que estamos encontrando es que la integral de esta expresión que está aquí básicamente es esa arco tangente que vemos acá si tú derivas esa arco tangente mira que el 2 raíz de 3 sobre 3 al final es una constante puedes reescribir tú podrías hacer acá sin problema escribir esto como 2x al cuadrado menos 1 entre 2 y ese 2 que va a quedar allí con este 2 que está aquí afuera del raíz de 3 se van a cancelar y te quedaría raíz de 3 sobre 3 por 2x al cuadrado menos 1 pero ya tú decides cómo lo puedes plantear en el fondo lo que te quiero decir es que es lo mismo ¿ok? entonces de allí ya sabemos que nuestro ejercicio tendría este resultado esta sería la solución hay formas distintas también de plantearlo espero que te haya gustado que haya quedado muy claro y entiendas la intención recuerda la importancia de mirar los videos conceptuales donde vamos a repasar todas estas cosas entonces bueno ahí te lo dejo para que veas cómo siendo ordenado y yendo poco a poco vas a tener mucha claridad y la idea es practicar practicar y practicar nos vemos en un próximo video chao Epsilon Academy lo que aquí aprendes no lo olvidas ¡Gracias!